Por gestiones de la gobernadora civil licenciada Raquel Jiménez en el municipio de Bonao en el Club de la Zona Sur, todos los sábados tendremos un puesto fijo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre para abastecer a las familias de los principales productos de la canasta familiar. Desde el pasado sábado 16 del corriente mes y año iniciaron las operaciones donde cientos de consumidores acudieron desde tempranas horas de la mañana para adquirir productos frescos de buena calidad y a bajo costo. La gobernadora Raquel Jiménez agradece a Iván Hernández, director del Inespre, que cumplió con la promesa que le hiciera en las matas de la provincia Sánchez Ramírez que inmediatamente asignara el local. Tendría el puesto fijo y hoy es una realidad. A pesar del puesto fijo en el municipio de Bonao, las bodegas móviles seguirán llegando a toda la geografía de la provincia, porque en el gobierno del cambio que encabeza Luis Abinader estamos cumpliendo. Gobernación civil de Monseñor Noel, gestión de la licenciada Raquel Jiménez en el gobierno del cambio. Estamos cumpliendo.